Hola amigos, bienvenidos a CoolComboKey, yo soy Key amigos y pues miren, compre el combo de Little Caesar's que trae una promoción que es con el señor cara de papa, aquí compre una pizza, esta es la pizza que viene con pepperoni, pepperoni con carne, queso y pepperoni con, me parece que son albóndigas o algo así debe ser alguna de esas carnes también y pues bueno, no viene la caja, que bueno ahorita les explico por qué ya les enseñé la comida, que viene con unos palitos como de ajo, la salsa y estas estampas del señor cara de papa todo por 129 pesos, vamos a comer y luego les digo más o menos de qué trata la promoción y pues ya me acabé la pizza de Don Cangrejo, ya, la pizza de Don Cangrejo es la mejor pizza, se acabó la pizza ahora, les comento, esta promoción se supone que incluye estos stickers, entonces estos stickers se supone que se tenían que pegar en la caja de el señor cara de papa, o sea, de la promoción, desafortunadamente en el Little Caesar's no tenían la caja en realidad entiendo que no haya unas piezas, entiendo que no haya piezas, pero por qué hacen una promoción cuando no tienen suficientes, no, es lo que yo creo o sea, vas a vender, esto se supone que se tiene que pegar en la caja, no pero cómo lo voy a pegar, no lo voy a pegar aquí en el Cesar, no, creo que por ahí fallaron un poco la verdad es que sí me decepcioné, porque pues quería armar, como en el anterior video de Little Caesar's, donde pues yo coloreaba la caja, es como si hubieran dado crayones y me hubieran dicho colorea al Cesar, no, pues no está para colorear, entonces vamos a abrirla, pero es más o menos la promoción vamos a abrirla y ahorita vengo con ustedes y pues miren, aquí vienen tres stickers diferentes, les voy a leer lo que decía pues el plástico dice Little Caesar's Pizza, Mr. Potato Head utiliza los stickers para armar al señor cara de papa en la caja de tu pizza son nueve diferentes, coleccionalos y aquí viene plantilla de stickers, tres piezas hechos en Colombia, saludos a todos los parceros que nos ven de Colombia y pues aquí viene la, bueno, el lugar donde pues fue aquí creado digamos que distribuido más bien y dice aquí Hasbro, Mr. Potato Head o sea, el señor cara de papa entonces como les dije, esto se supone que se tiene que pegar en una caja pero pues no lo puedo pegar aquí vamos a revisar el, pues los stickers del señor cara de papa dice, papá Cesar, ¿no? o el papá Cesar más bien se escucha como raro, ¿no? este, y aquí está, ¿no? me imagino que este podría pegarlo aquí pero pues no tiene caso me imagino que la caja debería venir adaptada para pegar al Cesar como el señor cara de papa por acá viene Mr. Potato ¿cuál es? a ver, ¿cuál es? ah, no, dice señora papa hawaiana aquí pueden ver que pueden armar una bailarina hawaiana como el señor cara de papa no viene nada atrás y pues el mariachi que vimos al principio aquí está su pantalón su sombrero su moño su sonrisa, ¿no? y la característica del señor cara de papa sus ojos todo armable y desarmable, ¿no? entonces ahí está amigos ¿cómo ven la promoción? ¿les gustó o no les gustó? yo lo único que no me gustó es que no me dieran la caja sin embargo creo que los stickers está bien para que mientras comas tu pizza armes a tu señor cara de papa Cesar tu señora cara de papa hawaiana y tu señor cara de papa mariachi así que pues díganme ¿qué opinan de esta promoción? yo voy a estar siguiendo voy a estar subiendo videos como les prometí amigos aunque sea aquí en casa pero pues aquí está señor cara de papa Little Caesars disculpen estoy retomando el camino de grabar videos entonces disculparan ustedes a veces la calidad estoy solo grabando por ejemplo en esta ocasión por eso me toca grabar así desde arriba y cortar ciertas partes para abrir los stickers entonces amigos les mando un fuerte abrazo nos estamos viendo voy a estar siguiendo subiendo videos otra vez ya ven les digo que tengo que retomar otra vez y les prometo que voy a conseguir un mejor ordenador para editar los videos pero pronto será amigos pronto será así que el señor cara de papa Little Caesars les mando un saludo un fuerte abrazo espero que hayan pasado bien su noche buena y su navidad y pues bueno en el video anterior les mandé las felicitaciones nos estamos viendo amigos chao bye bye señor cara de papa